Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKKrausir y como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno señores, en este caso les vengo a traer una noticia que acabo de ver en Facebook Sobre el pase de temporada de Gears of War Judgment Obviamente no se porque no sale aquí en la pantalla principal Pero si tienen que ir a juegos En navegador de juegos Ok, complementos en lanzamiento Y recién salió, por lo que están comentando Ok, hay 1600 Microsoft Points Ok, sin complementos de juego ninguno No se porque, la verdad me da un poco de desconfianza comprarlo Pero bueno, vamos a comprarlo Ok, y bueno acá hay que, obviamente no tengo Microsoft Points Hay que agregar Microsoft Points De los cuales tengo que comprar 500 y 1000 porque no hay de 1500 Esto es una patada en las bolas señores Bueno, vamos a comprar Se han agregado Microsoft Points a tu cuenta Pero aún así no me da Hay que agregar más Microsoft Points Y comprar una de 1000 Ok, así que bueno señores, ya está disponible el pase de temporada Recuerden, recuerden, este pase te da acceso a 6 mapas multijugador Este, y la posibilidad de jugarlos antes Que los que van a jugar, los que los van a comprar por separado También, bueno aquí te lo dice, ¿no? 6 mapas multijugador en total y 2 nuevos modos de juego Le da acceso inmediato a 9 diseños exclusivos Listas de reproducción solo para los VIP Que son los que compren esto Este, en que proporcionan doble experiencia Además de acceder a los nuevos mapas Ah, perdón, además podrá acceder antes a los nuevos mapas multijugador Si compren el pase de temporada Y obviamente no comprarlo dos veces Vamos a darle confirmar descarga No pesa nada, así que por lo que veo esto realmente no trae nada Es simplemente como que va a ser similar al de Gears of War 3, ¿no? Cuando entres al juego Vas a tener la posibilidad de descargarlo ahí automáticamente Vamos a esperar a que se descargue Y pues bueno señores, aquí está ya disponible el pase VIP de Gears of War Judgment No te olvides de dejar tu like en este video Compartirlo con tus amigos Y comentar, este, si te lo vas a comprar ahorita O esperas comprarlo hasta que salga La verdad yo no sé Espero que no haya sido un error de Epic Porque Epic, bueno, de Microsoft, perdón Microsoft había dicho que iba a salir el VIP El mero día de lanzamiento Pero salió hoy Entonces espero que no haya sido un error Y luego sea un pedote Y los que ya lo compraron La tengan adentro Yo la verdad lo compré Nada más para mostrarles que ya está disponible Si lo quieres comprar, cómpralo Pero si no Te aconsejo que no lo compres Y te espero hasta el día de lanzamiento Por cualquier cosa, ¿ok? Sin más que eso, yo fui Meca Krauser Y nos vemos hasta la próxima Y si no estás suscrito al canal No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo Chau